Proyecto GMP63 Tratamiento Manipulación del GMP63 Y lograr el equilibrio perpetuo entre el GMP63 y la progenia Objetivo Lograr inmunidad, contagiar cáncer y perpetuar la juventud y longevidad Manipulación G-mosca de vinagre satisfactoria Profesor G-mener, con la mosca funciona Error en la manipulación, error en la manipulación ¡Pare profesor, pare! Visita para Albert en recepción Señor, sólo se dieron unos días Estamos muy bien Manipulación 100% compatible ¡Nos lo hemos conseguido! ¡De puta madre! Iniciando manipulador genético Escaneando A, B, M, humano Manipulación GMP63 completada ¿Qué está pasando? ¡Noooo! Pero Albert, tu GMP63 está destruido A pesar de haberle requinado El profesor Buscó una cura para Albert Albert, intentó ayudarme Pero su degeneración Le provocaba cansancio Incluso le costaba moverse Albert, descansaba y a la vez Se escondía en una de las habitaciones De laboratorio Pero aún así Alguien le encontró Podía sin saber nadarte Mintiendo Para entrar en este sitio ¿Qué es lo que has hecho? Lo, 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 lo siento Has jugado a ser Dios Y es que es tu caso Sí Había jugado a ser Dios Pero ella Realmente la abandonó Por ser Albert Un viejo de crepe Error 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 Albers Lo siento ¿Qué es lo que has hecho? I'm, uh I'm talking to people I'll, uh I'll let you know I'll let you know I'll let you know I'll let you know Después de la madame Que hiero Proviso Albert, solo le di Namaskin Al Igual Ok, last time Léa I'll let you know I'll let you know Léa 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 Gracias por ver el video.